Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de la sección UFAM de Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Una vez visto el pacto de Estado en la lección anterior, ahora me voy a centrar en cómo ha incidido o de qué manera se aplican o ya se están recogiendo las medidas del pacto de Estado en nuestro vigente manual de procedimiento. Con la creación de la SUFAM en diciembre del 2015 y la publicación de este manual de procedimiento, se considera que la exigencia por parte del pacto de Estado de la creación de unidades policiales con formación específica está perfectamente cumplimentada, ya que no solamente la SUFAM sino también el personal que se integra de manera subsidiaria, haciendo referencia sobre todo a las oficinas de denuncias, aunque no forme parte de esta SUFAM, está dentro del ámbito de la policía judicial y además recibe una formación reglada sobre la materia, de tal manera que se puede incluir y se puede considerar que esta medida está perfectamente implementada. Con respecto a la medida relativa al establecimiento de los protocolos de actuación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aún sin denuncia, hay que decir que así además se recoge en el manual de procedimiento y se considera que esta medida se está llevando a cabo actualmente, puesto que se especifica expresamente en dicho manual y además no hay que olvidar que la violencia de género es un delito público y por tanto es un delito perseguible de oficio, es decir, que desde el mismo momento en el que la policía tiene conocimiento de que se ha producido un delito de violencia de género, tiene el deber de actuar independientemente de que la víctima decida denunciar o no. Por lo tanto, la medida 162 también está plenamente aplicada. La protección de las víctimas por las unidades especializadas comienza desde el mismo momento en el que se tiene conocimiento del hecho delictivo, se haya formalizado denuncia o no. Así viene establecido en este sentido y recogido en nuestro manual de procedimiento. Se considera con respecto a la medida 76 relativa a los matrimonios forzados, se considera que esta medida también se está llevando a cabo, puesto que en nuestro manual de procedimiento existe un epígrafe y se hace referencia a que serán víctimas protegidas también estas víctimas de delitos por matrimonios forzados. En cuanto a la medida 97 relativa a impedir el acceso a biogen o restringirlo, actualmente también se está aplicando y así está establecido la obligación de restringir o de impedir a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el caso de la Policía Nacional, así bien establecido por orden interior, la imposibilidad de que accedan a atestados que estén tramitados en Sidenpol en los que él o la víctima pertenezcan a Policía Nacional. Se solicitará esta restricción o este impedimento de acceso, bien por el instructor del atestado o por el responsable territorial de la UFAM. Con respecto a la formación de los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género con necesidades específicas porque sean mujeres transexuales o transgénero, hay que decir que en el manual de procedimiento que está revisado, el manual de procedimiento vigente actualmente que es revisado en junio del 2018, modifica al anterior que es del 2016 y ya se recoge precisamente un apartado exclusivo en el que se destina la problemática de la violencia de género, concretamente en el colectivo LGTBI y se hace referencia a él con las pequeñas peculiaridades o características especiales que manifiestan. En cuanto a la medida 158 que habla del impulso de los convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos, las administraciones locales, concretamente los ayuntamientos, de tal manera que la policía local pueda realizar una protección de la víctima, es fundamental el acuerdo que hay firmado en la Comunidad Autónoma de Valencia, que es el acuerdo interinstitucional en el que se establece el protocolo para la coordinación de actuaciones en materia de violencia de género. Este acuerdo es un acuerdo multidisciplinar que abarca diferentes áreas, el ámbito educativo, judicial, sanitario, social, económico, laboral y por supuesto a nivel de la seguridad. En este sentido se firmó un protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de policía local para que se proteja por parte de estos cuerpos de policía local también a las víctimas de violencia doméstica y de género. Este protocolo se firmó en el 2006 entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias. El marco competente para que en cada ayuntamiento se firme este acuerdo, este protocolo, es la Junta Local de Seguridad y es ahí donde se van a establecer los diferentes procedimientos y formas de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cada una de las policías locales de cada uno de los ayuntamientos. En estos acuerdos, en estas juntas locales se van a incluir los criterios de intervención y de reparto de funciones de cada uno de los cuerpos policiales, cuáles van a ser las formas o los procedimientos de transmisión de información de manera recíproca y se va a establecer un procedimiento rápido y seguro, especialmente dirigido a la comunicación de las medidas judiciales de protección y toda aquella información relevante y que sea vital para garantizar la protección de la víctima. Hasta aquí la exposición de cómo se han aplicado las medidas del Pacto de Estado y cómo se encuentran vigentes y recogidas en nuestro manual de procedimiento. Espero que os sirva de apoyo y de ayuda. Gracias.